Aproximadamente a la una de la madrugada, un autobús de la línea Team Sinaloa, que salió de Guasave con destino a Tijuana, chocó por alcance con un camión de redilas que transportaba calabaza, para después estrellarse contra un puente y caer para incendiarse y dejar atrapados a la mayoría de los pasajeros, esto en el kilómetro 44 más 500 de la carretera federal México 15, a un kilómetro del poblado de Bicam, municipio de Guaymas. Sucitó un accidente de un autobús y un vehículo de redilas de la marca Dodge, resultando en este accidente alrededor de 19 personas lesionadas que fueron tras la ciudad de Obregón y 14 personas fallecidas en el lugar a causa de las quemaduras que sufrieron, ya que con el impacto que sufrió el autobús con el puente y al caer del puente, se incendió en su totalidad. Personal de la Cruz Roja de Bicam y bomberos de Guaymas trasladaron a los heridos, incluidos a los dos pasajeros del camión de carga, a hospitales de Ciudad Obregón, donde están siendo atendidos y donde fallecieron dos más. El conductor del autobús se estima que falleció en el lugar del accidente, ya que en el lugar que ocupaba el conductor se encontró un cuerpo calcinado. En otro vehículo se reportan dos personas lesionadas que fueron trasladadas también a Ciudad Obregón. El año pasado tuvimos cuatro accidentes de autobuses, tres de ellos con consecuencias fatales. Dos de ellos en el tramo Guaymas-Obregón y uno en el tramo Guaymas-Armosis. En un accidente de esta gravedad, de esta magnitud, no tengo conocimiento. Cecilia Aro, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.